¡Uuuh! ¡Ahhh! ¡Déjame llevarte a la rellena! A un estado de extensión No, no te voy a exagerar ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! Que provocan sensibilidad Algo que no es normal Es fundamental ¡Locura de mesiaaa! Regga, morfina, soplo-plo Son mueves yải alalalalalala Regga, morfina, soplo-plo Sam mueves yải alalalalalalalala Gulealo, guulealo, guulealoえー Regga esto está pa' llevarte unemequino Pulealo, pulealo, pulealo Reggae dos to' pa' llevarte un nequino Adiós Pulealo, pulealo Adiós Pulealo, pulealo Porque tengo toda su medicina Al final mi camina vengo a hacer que quiero orinar Me voy con el cuello a casa de la gente a gasolina Va que prende otro fuego por la tuya Yo ando buscando una mujer como tu padre porque le hace mal Hallo Yo ando buscando una mujer como tú para poder hacer mal, daddy. Rega y morfina, sopló, pló, somos MS Puri. Alalalalalalalala. Rega y morfina, sopló, pló, somos MS Puri. Alalalalalalalala. Culealo, 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 ey. Reggaeton pa' llevarte un mequina. Culealo, culealo, culealo. Reggaeton pa' llevarte un mequina. Tengo la fórmula que hace que tu cuerpo aplique en la locura que hace tiempo. Pero ven pa' aquí que yo vuelvo allá para dar mi cigrina. Rega y morfina, na, 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 pa' que bailes pegados en la esquina. Pa' que te quepa, que te vengas encima de mí. Y que esa cosa se denota por encima del jingy. Cala, 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 voy pa' ti. Tengo una inyección que va a hacer que tu cuerpo explote cuando sientan la presión. Atención, pa' comenzar la función. Una, dos, siete, rega y morfina aplicate en una inyección. Are you ready? Culealo, culealo. Are you ready? Yo hice reggaeton pa' ti, pa' ti. Pa' que bailes pa' mí, pa' mí, dale pa' mí. Culealo, culealo. Culealo, culealo. Culealo, culealo. Que no hay flow, aquí hay flow. Pa' partirlos sin libreta y sin lápiz. Ja, 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 ja. Franco. Puyaca. Fame. Richi. Oye, lo de esta gente es la copiadera. Ustedes son un copy paste. Oye, loco. Me den gracias a Dios que hiciste el instant replay. Cabrones. Farsantes. Doughboy. Dough, dough, doughboy. Salomón el tóxico. Full Metal Enterprise. Esto es el contrabando musical. La Vichy. Esperen pronto. Ciudad Tóxica. Ro. Ro.